¿Qué son las fracciones? Veamos lo siguiente. Acá yo tengo una hoja, ¿ok? Esta hoja es de una pequeña libreta que yo tengo. Es una libretita pequeña para anotar números de teléfono, etc. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Si yo tengo esta hoja completa, esto sería 1, porque es toda la unidad, toda la hoja. Ahora, por esta hoja, yo la voy a dividir a la mitad. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Ahora, tengo 1 de 2. Una parte de dos partes, porque aquí hay una parte, la mitad, y aquí hay otra parte, que es la otra mitad. Entonces, 1 medio significa una parte, solo una, que es la que estoy mostrando, de dos partes. Ahora, si yo la vuelvo a doblar, esta hoja, estamos hablando de 1 cuarto. ¿Por qué? Porque si yo la abro, ustedes van a ver que hay cuatro partes. Miren, acá hay una, acá hay dos, acá hay tres, y acá está cuatro partes. Entonces, 1 de 4 es una parte de cuatro partes que hay. Ahora, pero si hacemos otro pequeño doblez, ¿cuántas partes hay? Ahora hay una parte de ocho partes, ¿ok? Si lo abrimos, vemos que ahora hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero no se preocupen, niños, vamos a ver más ejemplos de la vida real. Seguimos con las fracciones. Bueno, acá tenemos una tortilla. Esta tortilla se refiere a 1, ¿ok? Una tortilla. Pero ahora, yo tengo por acá un cuchillo, y vamos a partirla por la mitad. ¿Ok? Partimos por la mitad. Esta tortilla. Entonces, ahora hay dos partes, ¿ok? Que se refiere a 1 medio y 1 medio. ¿Ok? Esas son las dos partes. 1 medio, este de acá, y 1 medio, este de acá. Pero ahora podemos partir esta que está acá. La vamos a partir en la mitad. Entonces, quitemos este pedacito para que no nos confundan. Entonces, acá tenemos ahora, este pedacito de acá sería 1 cuarto. ¿Ok? Este es 1 cuarto, y este es 1 medio. Si queremos sumar 1 cuarto más 1 medio, ¿a qué va a ser igual? Sería sumar 1 cuarto, 1 cuarto es este, y 1 medio es este. Pero este 1 medio, ¿qué pasa? Que este 1 medio de acá, si yo lo parto por la mitad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese 1 medio es lo mismo que decir 2 cuartos, ¿verdad? Este 1 cuarto y aquí hay 2 cuartos. Entonces, 1 cuarto más 2 cuartos es igual a 3 cuartos. ¿Ok? Esta sería la respuesta. Ya vieron, niños, hay que llevarlas todas al mismo denominador. Acá tengo una tortilla, acá medio, medio, y si sigo separando, 1 cuarto y 1 cuarto. Ahora, pero también puedo partir este cuarto a la mitad. Y estamos hablando de cuánto sería este. Este ya sería un octavo. Un octavo. Sería esta partecita de acá. Porque es el cuarto por la mitad, ¿verdad? Marcadores azules. 2 de 5. Acá están, los dos azules de 5 marcadores. Si revisamos cuántos marcadores son negros, pues bien fácil podemos decir 1 de 5. ¿Cuántos marcadores verdes? 1 de 5. ¿Cuántos marcadores son rojos? 1 de 5. ¿Cuántos marcadores no son rojos? 4 de 5. Son los que no son rojos, pueden ser cualquier otro color. Vean, esto es una barra de chocolate. ¿Ok? Es una barra. Ahora, ¿cuántas partes está dividida esta barra? 1, 2, 3, 4. Acá hay 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 por 6 está dividida en 24 partes. Entonces, el chocolate completo, que es 1, es 24 sobre 24. Todas las partes, si está dividida en 24, las 24 partes forman el chocolate completo. Ahora, si son 8 niños, 8 niños, y vamos a dividir esa barra, pues dividimos el 24 dividido entre 8, que es igual a 3. Entonces, a cada niño, de los 8 niños, a cada uno le toca 3 partes de las 24 partes. Eso es lo que le toca a cada niño. Vean qué barra de chocolate. Y hay muchas otras. Tarea. Comprense una barra de chocolate y practiquen las fracciones. ¿Ok? Vean cómo hay. Y todas estas son muy buenas para practicar las fracciones. Compren una barra y compartan con sus amiguitos. Veamos acá. Todos los cuadros tienen monedas. Entonces, ¿cuántos cuadros tienen monedas? De 6 cuadros, los 6 tienen monedas. 6 sobre 6. Ahora, si yo quito estas 4 de acá, ¿cuántos cuadros tienen monedas? Entonces, de 6 cuadros, 2 tienen monedas solamente. Y si yo agrego 2 por acá, ¿cuántos tienen ahora? Bueno, de 6 cuadros, 4 tienen monedas. ¿Y cuántos están vacíos? 1, 2. No tienen monedas. Entonces, vacíos, 2 sobre 6. Vacíos. ¿Ok, niños? Esa es una forma. También las fracciones las podemos ver acá. Podemos usar chibolas. ¿Cuántas hay acá? Tenemos... Acá yo tengo 5 y acá 5. ¿Cuántos tengo acá? Tengo 5, pero ¿de cuántas habían al inicio? Al inicio habían 10 y ahora yo tengo 5 en el plato. Pero si se fijan, acá hay 5 y acá hay 5. Quiere decir que está la mitad a cada lado. Porque si 5 sobre 10 lo divido entre 5 a ambos lados. A ambos lados me va a dar 1 sobre 2. Que 1 sobre 2 es la mitad. Entonces, acá tengo una mitad y acá otra mitad. ¿Ok? Vean esto. Esto es 1. Pero si lo partimos a la mitad es 1 medio. Si ese medio lo partimos a la mitad se nos hace 1 cuarto. Este es otro cuarto, otro cuarto, otro cuarto. Y si el cuarto lo partimos a la mitad se nos hace 1 sobre 8. Y cada uno de estos es un 1 sobre 8.